Bueno, ya me he tomado un largo descanso sin jugar este juego, es hora de continuar. Espero que el tipo que me daba instrucciones y Crazy Dave me recuerden. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿No me recuerdas? Pues, la verdad, no. Soy Yesan, Yesan135. Eh, no, aún no te reconozco. Guay, está bien, soy el noob. Así, jajajaja ya me acordé de ti. Al fin vuelves. Gracias por haberme acordado al fin. De una vez te aclaro que por llevar mucho tiempo sin jugar este juego, puede que algunas cosas haya olvidado. Bueno, a jugar. Veamos qué tal me va a... Esa maldita mano de nuevo, tan rápido se me olvidan las cosas, no lo puedo creer. Espera un momento, ¿y dónde están las rubias? Digo, Crazy Dave. Ah, pues, con respecto a eso, está en el baño con un problema estomacal, ya que se comió nueve tacos de pollo, y le terminó dando diarrea. Oh, pobrecito, espero que se encuentre bien. Los zombies regresan parte número 3, próximamente la parte 4, XD. Bueno, voy a probar esta nueva planta que me dieron, a ver qué tal. ¿Pero qué? Espera, ¿por qué se la está comiendo? Nooooooooooo. ¿Me puedes explicar qué sucedió? Pues, esa planta requiere un cierto tiempo para que funcione. Ja, 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 mejor ni te pongas a llorar, niñito, porque eres un goob de guajara, maldita planta. ¿Qué acaso no me recordabas? Ja, 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 que son mi tan idiota. Idiota lo serás tú, cuando te coma, y luego a los demás me coma, luego el cerebro de Crazy Dave me coma. Guajara, ya cállate, 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 que me desesperas. Es que no me tienes paciencia. Ja, 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 ¿desde cuándo sabían hablar? Pues, todo el tiempo sabíamos hablar, pero nos daba pereza, jeje. Bueno, volviendo con la patataca catatapa catatapa papapá guajara, que nombre tan difícil de pronunciar. La planta patatapum proviene del nombre patata, y no tiene pata porque las patatas no tienen pata como es el caso de la patata patatapum. Ja, 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 este men. Bueno, como decía, no creo que esta planta se tarde demasiado en crecer, o sea, debería eliminar al zombie desde esta distancia. Lo siento, ya lo eliminé yo. ¿Pero qué te pasa? ¿Lo hubieras conservado para cuando creciera la patatacosa esa? Aún así, el zombie ya se hubiera comido la planta. Eso suena razonable. Bueno, al fin creció. ¿Qué? ¿Y ese zombie qué? El zombie es un saltador de pértiga, y salta toda planta que vea en su camino. Ja, 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 pues no creo que sea capaz de saltar esta nuez. Me decías. Está bien, cierro mi boca. Oye, nosotros podíamos eliminar a ese zombie. Jeje, lo siento, pero ando muy precavido. Vamos a dejarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el a guisantes. Lanza guisantes helados que ralentizan y dañan. ¡Vamos! 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 Bueno, probémosla a ver qué tal. Wow, es verdad, lo pone más lento. ¡Vamos! 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 Venga! Venga. Venga, cuando se acabará este nivel, está tardando demasiado. ¡Gracias! Hasta que al fin termina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!